Caracachan. Guillermo Caracachan hoy es maestro. Juega a Londres. Y en la quinta, entra su peor pesadilla. A Guillermo Nardini. ¿Por qué? Y porque su juego lo incomoda muchísimo. Su slice, sus toques, lo hace un jugador sumamente conflictivo. Y él lo dice, ¿eh? No, no, no. Tiene razón. No se puede meter en la cancha para el juego que propone Fernando Nardini. Si bien tiene profundidad en algunas pelotas, cuando necesita, hace uso muy efectivo del slice. Lo que no le permite, y no le permite en este caso a Caracachan, acomodarse en el game. Y encima, cuando la tiene más o menos limpia, se está pasando esto que vemos por segunda vez consecutiva. Estos errores... Que rozan, rozan el no forzado. Porque la verdad que el saque fue bueno. Lo guille que parece un poco convencido de su juego, termina perdiendo un game de forma durísima. Descanso para ellos. Nosotros para el circuito de tenis dejamos la cancha 1 de Pascoté. Descanso para ellos. Descanso para ellos. Descanso para ellos.